Aleluya Aleluya Y ahora vamos O te acertamos Con el ministerio musical Poderosa unción No tengo cuidado Ni tengo temor De lo que me espera aquí Confío tan solo En mi buen salvador El cual cuida siempre de mi Vivo por fe En mi salto Yo no temeré Es fiel mi señor En Oralí Nunca me dejará Te abrigo con él Él me sostenerá Él me sostenerá Aunque ande en valla de sombra y de muerte No temerá mi corazón No temerá mi corazón Porque está confiada En Jehová mi Dios Te adoramos Aleluya 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 Lo puede Lo puede Él también Jesús Siempre me guiará Vivo por fe Vivo por fe En mi salto Yo no temeré Yo no temeré Es fiel mi señor Es fiel mi señor En Oralí Nunca me dejará Vivo por fe Yo no temeré En mi salto Él me sostenerá Yo no temeré Mi amor Él me sostenerá Es fiel mi señor Yo no temeré ¡Gracias!